El candidato a senador de la República, Manuel Añorbe Baños, durante una gira de trabajo por la Costa Grande en los municipios de Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán y Siguatanejo, aseguró que a unos días de concluir la campaña electoral, percibe una militancia decidida a ganar las elecciones este 1 de julio. Enfatizó que hay una militancia echada para adelante y determinada a llevar los candidatos a la victoria. En Siguatanejo acompañó al candidato alcalde Jorge Sánchez Ayek y a los candidatos a diputados local y federal Servando Ayala y Ángeles Salomón, donde en medio de un gran ánimo de alegría y esperanza se constató que el prismo de la Costa Grande no piensa dar marcha atrás en esa jornada electoral y está volcado para ganar de manera contundente en las próximas elecciones, que ya se avecinan, por lo que agradeció todo su respaldo y apoyo durante su gira proselitista. Aseguró a Ñorbe Baños que la ola ganadora del PRI sigue creciendo por todo el Estado, sumando voluntades, tocando corazones y avanzando al triunfo, ya que las propuestas que se han planteado en esta campaña por los candidatos priistas están encaminadas a mejorar y apoyar a las familias de Guerrero. En esta gira de trabajo, el candidato a la coalición PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, Manuel Añorbe, estuvo también en Tecpan de Galeana, con el candidato alcalde Manolo Acosta. Ahí se comprometió a seguir trabajando para continuar con la inversión para la promoción turística del Corredor de la Costa Grande, el cual ha tenido un crecimiento económico importante derivado de las acciones que el gobernador del Estado ha realizado. Dijo que desde el Senado de la República se tocarán las puertas necesarias para que la promoción turística incremente y pueda sumarse a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal. En Atoyac de Álvarez, junto al candidato a la presidencia municipal, Freddy Barrera, Añorbe Baños detalló que es importante tocar las puertas necesarias para bajar los recursos extraordinarios a fin de que los productores del campo puedan seguir mejorando sus herramientas para que su producción vaya aumentando y así los miles de familias que dependen de la agricultura, ganadería y pesca continúen llevando beneficios para sus familias.